Fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me lo olvidé Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que hoy día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me lo olvidé Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eres el mismo Me dejaste por tu narcisismo Yo ya estaba lo que hoy día fuimos Tu instante con tu actitud Y eso me llenaba el viento No daba ni la mitad, pero dice que de más que tú Estaba corriendo por alguien Y por mi ya estaba caminando Este amor no lo acuerdo Pero está perdiendo ya Lo que hoy día ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú te fijas como en la Navidad Es mejor que esto me acabé ya No me lo quitas las nubes Pero es que fue ya la vi Que yo te quiero Pero es que yo me quiero más conmigo Es un área necesaria Lo tuyo fue increíble Se vuelve ordinario No me sabía nada a tus labios Ahora es todo lo contrario Y no puedo verte No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero no me lo olvidé Tú sabías que esto pasaría De la tuya y haciendo lo mismo Siempre buscamos protagonismo Y te olvidaste de los que a mí ya fuimos Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey 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 Hey